La Secretaría de Vinculación y Transferencia de la UNCE celebró el Día Nacional de la Vinculación Tecnológica que promueve la articulación del Estado, los organismos científico-tecnológicos y el sector productivo para la transferencia y aplicación del conocimiento a través de una emisión especial transmitida por este canal en la plataforma YouTube. Este material de difusión muestra las variadas acciones en materia de vinculación que la universidad realiza en el territorio, entre ellas el desarrollo del destacado proyecto trabajado conjuntamente con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia y el CONICET, denominado Reintroducción de Camélidos Sudamericanos en las Salinas de Guanaco-Sombriana, en el cual científicos de la UNCE, coordinados por la doctora María José Fernández Salom, investigan la reintroducción de estas especies que antiguamente habitaban en la región, para el aprovechamiento en emprendimientos textiles y productivos por parte de productores de la cooperativa de esa localidad. La realidad está presente, tenemos la introducción de las llamas como el nombre, los guanacos y las llamas como lo dice el nombre del lugar, buscábamos por ese lado para traer al lugar un emprendimiento productivo a favor de la gente para que tuvieran trabajo. Así surge la llegada de las llamas a Guanaco-Sombriana. Y desde ahí estamos abocados a este proyecto, ya que le da trabajo a jóvenes y personas mayores que están haciendo el hilado de la fibra de las llamas y de los guanacos. En este caso se reintrodujeron 25 llamas de la raza Tampuli, con el objetivo de diversificar la producción pecuaria de la región y también con el objetivo de desarrollar líneas de investigación en vinculación con la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el CONSEC. Estas líneas de investigación están referidas al estudio de enfermedades emergentes en camelos sudamericanos, reintroducidos desde el plano hacia la llanura, como así también al estudio de los microorganismos existentes en sus estómagos que son capaces de digerir fibras de baja calidad como las existentes en nuestras pasturas de la región de secar. Y como último objetivo y más ambicioso se pretende estudiar los narro anticuerpos presentes en la sangre de cambio de sudamericanos y que son capaces de neutralizar patógenos emergentes como por ejemplo el coronavirus. Autoridades de la UNCE recibieron ejemplares del libro titulado Sistemas de Representación Gráfica de parte de sus autores Álvaro y Tomás Alal. Durante este acto de entrega del mencionado material bibliográfico, los participantes destacaron su valioso aporte en materia de dibujo técnico y el estudio de los sistemas de representación, contenidos que serán de gran utilidad tanto para estudiantes como docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este libro fue el resultado de un trabajo mancomunado entre la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. La Secretaría de Postgrado de la Facultad de Agronomía informa la apertura de inscripciones al doctorado en Ciencia y Tecnología. La carrera plantea un plan de estudios en tres orientaciones, química, biotecnología o ingeniería. Está destinada a egresados de las carreras de grado en química, bioquímica, farmacia, biotecnología y la ingeniería civil, industrial, electromecánica y otras relacionadas con las áreas disciplinares del doctorado. Por informes e inscripciones, los interesados pueden consultar en el sitio web de la Facultad o a través del correo posgradofaya11.com. A partir del 16 de junio, se realizará el 20º Seminario por el Día Mundial del Ambiente, organizado por la Facultad de Forestales de la UNCE. El encuentro será virtual, gratuito y se extenderá durante cuatro semanas. Este año inicia en los objetivos de 10 años de la ONU sobre la restauración de los ecosistemas para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el planeta. Cada semana habrá una mesa de disertaciones en las que se abordarán temáticas como la restauración de los ecosistemas naturales y urbanos, la importancia de los jardines botánicos en las ciudades y la de los ecosistemas acuáticos urbanos y su aporte al desarrollo sostenible, la gestión de los bosques en nuestro chaco semiárido, la importancia de los bancos de germoplasma en el aporte a la conservación de la biodiversidad. También estará presente el proyecto Yaguareté y habrá una mesa sobre pensamientos, filosofía ambiental y derechos ambientales ciudadanos. Se trata de un seminario destinado a toda persona interesada, por eso esperamos que nos acompañe.